¿Qué es la reforma judicial en la República Dominicana? Y tenemos hoy a Eduardo Jorge Praps, abogado constitucionalista, uno de los más consagrados estudiosos de nuestra justicia y particularmente del constitucionalismo dominicano, profesor universitario y una persona que cotidianamente está ofreciendo opiniones sobre nuestro devenir judicial. Eduardo, bienvenido. ¿Cuáles son los aspectos que posibilitarían una reforma judicial luego de haber escuchado el planteamiento de Mariano Germán de una mesa de concertación para la justicia? Aunque ya parece una frase gastada o un lugar común, lo cierto es que los acontecimientos que han rodeado al Poder Judicial en las últimas semanas, en los últimos meses, que algunos llaman una crisis de la justicia, pero que nosotros entendemos que no estamos ante una crisis sistémica, sino ante una situación que amerita un diagnóstico de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial y una oportunidad para dialogar y relanzar lo que podría ser una segunda o tercera ola de reforma judicial. Para mí realmente está una gran coyuntura en la que podríamos lograr un gran consenso de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas sociales, para seguir trabajando la consolidación de una justicia no solo independiente, sino también de una justicia mucho más garante de los derechos de todos y una justicia mucho más eficiente. ¿Y cómo se puede hacer ese consenso? ¿Cuál sería la vía? ¿El Consejo Nacional de la Magistratura, una reunión de los partidos políticos, encabezada por el Presidente de la República y convocado a los presidentes de las Cortes, de las altas Cortes? ¿Cómo sería eso? Fíjate, el Consejo Nacional de la Magistratura, pese a que se ha lanzado en algún momento la idea de que podría ser el centro de este diálogo, de este consenso, entiendo que tiene unas facultades constitucionales limitadas, que es básicamente la designación de los jueces de las altas Cortes. Nosotros entendemos que esto debe producirse a partir de un esfuerzo del área ejecutiva, que podría ser desde la misma Procuraduría General de la República y convocando todos los demás entes que participan en el sector justicia. Lo cierto es que en el pasado teníamos el comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia, que mal que bien servía como este lugar de consenso. Ahora no está. Y tenemos el Procurador General de la República, que es una especie de ministro de justicia, y que podría a partir de ahí, y con la participación de la academia, con la participación de los actores del sistema judicial, de las organizaciones de la sociedad civil, posibilitar este diagnóstico a partir del cual podríamos relanzar esta segunda ola de reformas que implican, por un lado, el fortalecimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, porque hoy el Estado es un Estado eminentemente administrativo. Es la administración pública la que toca día por día la vida y la libertad de las personas. Y sin embargo, hay un Tribunal Superior Administrativo localizado en la capital, en una justicia que no es próxima a la gente, y necesitamos definitivamente que el ciudadano de Tamboril, el ciudadano de Dajabón, el ciudadano de Barahona, pueda acceder a una justicia de calidad y de primera instancia en su comunidad, para demandar al ayuntamiento, para demandar a las autoridades del gobierno, y del mismo modo, para que tengamos una administración más eficiente. Por otro lado, necesitamos fortalecer la defensa pública, porque hoy en día, la justicia penal es una justicia cuya principal clientela son personas de escasos recursos. Y hoy, los defensores públicos que intervienen en alrededor de un 85% de los casos, no dan abasto con la cantidad de casos. Es decir, que tenemos que poner como eje del sistema a la defensoría pública. Tenemos también que incluir en toda esta temática la discusión sobre la reforma estructural de la policía, porque cuando se habla de seguridad ciudadana, se le quiere echar la culpa a los códigos, se le quiere echar la culpa a las leyes, pero el problema de seguridad tiene una razón fundamental, y es que necesitamos más policías, con más capacidad de fuego, con mejor entrenamiento y mejor pago. Porque un país se mide como paga a sus policías, a sus bomberos, a sus médicos, a sus enfermeras, a sus jueces y a sus fiscales. Si tú tienes un policía que gana apenas, que ni siquiera le da para pagar el transporte, porque vemos cómo piden bola todas las noches para llegar de un lugar a otro. Es decir, se dice que hay inseguridad. Poca inseguridad hay. Este es un país de una gran seguridad ciudadana para no tener policía. ¿Qué papel juega el Consejo del Poder Judicial en una concertación, en una mesa de diálogo? De nuevo, el Consejo del Poder Judicial tiene la facultad de la administración de la justicia. Esto es algo muy importante. La reforma constitucional de 2010 implicó, por un lado, la existencia de un Consejo Nacional de la Magistratura, cuya única función es evaluación y designación de jueces. Y por otro lado, toda la administración del Poder Judicial, que antes estaba en manos de la Suprema Corte de Justicia, se pasó a un Consejo de Jueces. Eso responde a lo que se llama la democratización de la justicia. Eso es una segunda fase porque tuvimos una fase empírico primitiva, que es la que culmina con la Corte Contín Aibar. Iniciamos una fase burocrática, que es la Corte Subheroíza, que es la que va desde el 1997 hasta el año 2010. Y en 2010 iniciamos con la base normativa de una justicia democrática. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora necesitamos poner recursos donde ponemos las palabras, porque queremos justicia independiente, pero ¿cuál es el presupuesto del Poder Judicial? Entonces, hay que incrementar la responsividad de los jueces frente al justiciable, hay que hacer más transparente la justicia, hay que establecer un sistema claro de consecuencias. Y hay algo muy positivo, o sea, yo no sé, por ejemplo, cuántos médicos y cuántas ingenieras hoy están siendo juzgadas por mala práctica. Lo que yo sí sé es que todos los días el Colegio de Abogados y el Poder Judicial están purgando sus errores y sus atropellos internos, mal que bien, desde la vía disciplinaria, desde la vía penal. Entonces, no hemos fracasado, el sistema está funcionando, hay unos procesos que están comenzando. Debe haber investigación profunda, debe haber enjuiciamiento con respeto del debido proceso y deben haber castigos severos a aquellos que resulten culpables de las imputaciones que se le hagan. Eso es el funcionamiento de un sistema. Antes no teníamos eso. ¿Tú piensas que, como dijo Mariano Germán, el tema de los recursos es un aspecto esencial para darle dignidad a la judicatura? Es un elemento importante porque necesitamos más jueces y necesitamos jueces mejores pagos. Nosotros hemos sentido en los últimos años una migración de los jueces hacia la práctica privada en la medida en que han sentido que sus posibilidades de promoción, sus posibilidades de ascenso se han visto entorpecidas. Entonces, hay que darle dignidad, hay que darle valor a la función jurisdiccional. Ese no es únicamente el problema. Porque la posibilidad de que mafias ligadas al narcotráfico, al crimen transnacional, puedan cooptar el sistema judicial siempre va a estar presente, aún se le paguen los mejores suelos. Sobre eso, precisamente, yo quiero que conversemos en nuestro segundo segmento. Porque hay aspectos omitidos en el discurso del magistrado Mariano Germán que eran los que estaban, precisamente, más presentes en la conciencia colectiva que esperó ese discurso. En un momento, con Eduardo Jorge Prat. El magistrado Mariano Germán, en su discurso el día 7 de enero, omitió referirse a los aspectos centrales del debate, particularmente con miembros del Consejo del Poder Judicial vinculado como jefe de una red mafiosa, juezas de una jurisdicción penal vinculada con la venta de sentencia, dinero que se trastrueca, se lleva al despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y también el conflicto interno dentro de la propia Suprema Corte de Justicia. Una carta de Miriam Germán Brito, en donde denuncia agresión y acoso, y dice que no vuelve a una sesión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Omitió por completo estas cosas, porque parece que, obviamente, es una materia urticante y él no quiso abordarla. Lo cierto es, Fausto, que el día del Poder Judicial, que se celebra en virtud de una audiencia solemne, y donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia comparece como presidente de la Suprema Corte de Justicia y como jerarca de órganos como lo es el Consejo del Poder Judicial, ofrece un marco formal un poco limitado para, digamos, entrar a profundidad a lo que serían los procesos disciplinarios, los procesos penales que se están siguiendo en diferentes instancias, a raíz de las denuncias y de las imputaciones que se han realizado de actos de corrupción, específicamente de jueces ligados a la competencia penal. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho mismo de que él, como miembro de esos órganos que tienen facultades disciplinarias, podría comprometer su imparcialidad con algún juicio, quizás eso operó como una limitante. Pero lo cierto es que, si bien el discurso no abordó en la medida en que la ciudadanía entendía que debían abordarse estos problemas, porque realmente hay una preocupación generalizada en todos los segmentos de la sociedad, por lo menos tiene el mérito de que llamó a un diálogo y llamó a un consenso para las reformas judiciales. Y esa es la parte más rescatable de la participación del presidente de la Suprema. Nosotros entendemos que hay que tomarle la palabra. Y a partir de ahí, entonces, desplegar un conjunto de acciones que no están limitadas únicamente a los actores políticos, a los actores públicos, sino que también deben involucrar a la sociedad y a las universidades, a la academia. ¿No te parece que este era precisamente el escenario para abordar esto y no en una rueda de prensa como él lo hizo antes, diciendo que él se desligaba de las órdenes superiores que supuestamente se transmitían desde la Suprema Corte de Justicia para facilitar sentencias? Yo pienso que era un momento importante para que se aprovechara y pudiésemos iniciar ese diagnóstico y que la ciudadanía pudiese retomar la confianza en las instituciones. Uno que está ligado directamente al Poder Judicial porque nosotros vivimos postulando en los tribunales. Como abogado yo no pudiese postular en los tribunales si no tuviese confianza en el Poder Judicial. Y yo te digo, Fausto, hoy nosotros tenemos una mejor justicia que la justicia de la democradura de Balaguer. Una mejor justicia que la de los ocho años del PRD. La justicia de hoy es mejor que la de antes. Los jueces hoy están más preparados que los jueces de antes. Las sentencias hoy son mejor motivadas y fundamentadas que antes. Hoy tenemos fiscales, hoy hay posibilidad de investigación, hoy hay fundamentación, hoy incluso tenemos los mejores defensores públicos. Yo digo, Fausto, que el día que tú y yo seamos indicados de algún crimen, Dios nos libre de mal, nosotros no debemos buscar un abogado particular, debemos buscar un defensor público. Porque los defensores públicos están preparados mejor que los mejores abogados de las grandes oficinas de este país a nivel de lo que es la defensa penal. ¿Y de dónde surge esa defensoría? Surgió de esta reforma. Porque aquí se dice mucho, no, que todo esto fue importado, esto es un plan de la ID, del imperialismo yanqui, esto no responde a la realidad, aquí la delincuencia se fomenta. No, todo esto ha sido la generación post-revolución del 65 que hizo estos cambios, porque los abogados y los juristas de Trujillo no hicieron los cambios. Y los abogados que lucharon contra Trujillo tampoco hicieron los cambios. Los cambios se hicieron a partir de los 80 y los 90. Y la reforma de 2010, que tuvo como precursor la reforma del 94, gracias a la genialidad y a la visión a largo plazo de José Francisco Peña Gómez, de un grupo de juristas como Hugo Tolentino Di, Emanuel Eskey, Milton Ray Guevara, que sirvió de precursor, viene a plasmar eso. Entonces ahora, nosotros tenemos un Consejo del Poder Judicial, un Consejo de la Magistratura, tenemos una Suprema Corte renovada, una Escuela Nacional de la Judicatura, una Procuraduría y un Ministerio Público que debe redimensionarse. ¿Y no te parece que el tema de la influencia política y las decisiones que se tomaron en el 2010 en el Consejo de la Magistratura politizaron demasiado las altas cortes, incluyendo la Suprema Corte de Justicia? Bueno, fíjate... Con jueces que eran militantes políticos. La actual judicatura es un reflejo de la composición política dominicana, de la radiografía, del estado de situación de la política. Es como que, digamos, la Suprema Corte de los Estados Unidos refleja la presidencia Bush, la presidencia Obama. Hoy se discute qué efecto va a tener cuando se retiren dos y tres jueces, si gana Hillary, si el presidente demócrata podrá dejar conformada una justicia suprema por los próximos 25 años. Claro que sí. Claro que la preeminencia del Partido de la Liberación Dominicana que llevó a Rosario Espinal, a Pedro Catrén, a Bernardo Vega y otros, hablar de la dictadura del Partido Único, hablar de que íbamos hacia un régimen como el mexicano, de partido único, partido hegemónico, partido hegemónico, y que nosotros decíamos que en realidad se estaba fortaleciendo el bipartidismo alrededor de alianzas. Claro que todo eso tiene su influencia. Ahora, habrá que ver en el calendario de la renovación del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, cuál va a ser el impacto, cuál va a ser la huella que van a dejar los próximos presidentes, porque constitucionalmente el sistema es 4G, última generación, permite la renovación periódica para que cada presidente, para que cada mayoría pueda dejar su huella en las altas cortes. Entonces, habría que ver cuál va a ser el resultado de las elecciones cuando se produzca la renovación del Tribunal Superior Electoral en agosto de 2016, cuando se produzca la renovación parcial del Tribunal Constitucional en diciembre de 2017, cuando se produzca la evaluación en el 2018, jueces de la Suprema, vamos a ver. Entonces, como decía ese gran filósofo griego Yogi Berra, el juego no se acaba hasta que termina, Fausto. No hay posibilidad de que tengamos unas altas cortes integradas por personas que no tengan adhesión a los partidos políticos. No, eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es una vana pretensión. Es una utopía. No, eso es prácticamente imposible. El tema no es la simpatía política. El tema no es si se ha sido consultor jurídico. En la Suprema Corte de los Estados Unidos hay gente que ha sido consultor jurídico del presidente de la República y ha llegado a juez. El problema es que hemos tenido políticos que no quieren caer presos y entonces eso controla la justicia dominicana desde el fondo. Por ejemplo, Dick Cheney que era prácticamente hermano de padre y madre del juez Antonín Scalia no se recusó de ninguno o sea, Scalia no se recusó de ninguno de los casos. No se inhibió de ninguno de los casos. Es un problema. Pero, y lógicamente como está la constitución se quiere que haya jueces de carrera y que haya jueces que vengan de la práctica profesional. Pero, yo no creo que podamos, claro, que existen personas que nunca han tenido una militancia política, que nunca han tenido una simpatía política. Lo que nosotros necesitamos son jueces preparados. ¿Qué te parece Alejandro Moscoso Segarra juzgando a su compañero de partido Félix Bautista? Bueno, pero lo importante es ver si la decisión del juez Moscoso Segarra responde a un interés político. No, no. Si esa decisión es una decisión infundada desde el punto de vista jurídico. Hay dos opiniones frente a las decisiones del juez Moscoso Segarra. Aquellos que entienden que fue infundada y aquellos que entienden que fue fundada sobre la base de la... ¿Con Fran Soto igual participando en una decisión de la Corte Penal juzgando a su compañero de partido? Yo siempre eso... Porque yo algún día quisiera ser juez y yo he tenido por ejemplo militancia conocida todo el tiempo. La sigue teniendo. Y la sigo teniendo. Entonces, no creo que eso me invalide a mí como juez. Lo importante es si quienes estamos designando son personas que tienen la solvencia profesional... El presidente del Tribunal Constitucional era miembro de un partido político, militante de un partido político. Y en el Consejo Constitucional francés ha habido personas ligadas a todos los partidos. Es decir, el tema no es si una persona con simpatías políticas puede llegar a las altas cortes. El tema es la politización de la justicia. Exactamente. Y esa politización de la justicia incluso puede ser liderada por gente que no han tenido nunca militancia política. ¿Por qué aquí los designados no saben ser jueces malagradecidos? Eso decía el magistrado Subero Issa, que un juez una vez que es designado tiene que ejercer su derecho fundamental a ser malagradecido. Ahora mismo acabo de leer un artículo en una revista norteamericana donde divide precisamente los jueces agradecidos y los jueces malagradecidos. Entonces hay toda una estadística para ver si los jueces designados por Obama cuando llegan los casos de la administración Obama si fallan a favor o si fallan. Entonces ahí hay varias conclusiones eso es propio de todo el ordenamiento médico. Vamos a hacer nuestra última pausa y retornamos para retomar el tema de cómo debe hacerse una reforma judicial en la República Dominicana que fortalezca la institucionalidad de la justicia por supuesto. Antes del discurso del magistrado Mariano Germán el procurador Francisco Domínguez Brito había dicho que no confiaba en la Suprema Corte de Justicia. Mariano Germán había respondido que confiaba en sus jueces. Ha habido debate sobre si se confía o no se confía. ¿Puede Mariano Germán encabezar una segunda ola de reformas de la justicia con estas credenciales? Yo pienso que sí. Yo pienso que hay que dar un voto de confianza al presidente de la Suprema. Yo pienso también que debemos apostar a la capacidad del procurador general de la República de poder consensuar con los demás actores lo que deben ser los cambios. Entiendo que un momento como este que no es representativo de una crisis del sistema judicial porque el sistema judicial hay que medirlo por sus resultados. Hay que preguntarse si nosotros ahora tenemos mejores procesos penales si hay más presos preventivos o menos preventivos que antes de lo que ha sido la reforma judicial. Y eso hay que verlo con cifras frías y por eso hablamos vamos a hacer un diagnóstico vamos a ver cuáles son los problemas porque muchas veces se dicen los problemas y es un tema de percepción. El último dato que se ha ofrecido es que el 70% de los presos son preventivos y que ahora lo que van a hacer es separar los presos preventivos de los presos ya juzgados. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que de cada 10 procesos 9 personas son condenadas y de cada 100 medidas de coerción 140 son medidas de prisión y que todavía la cultura jurídica dominicana no hay procesos y no hay presos. Entonces digamos lo que hay es un pulso autoritario del cuarto poder que es la prensa que es lo que yo llamo la alianza negra prensa justicia que es lo que produce el populismo penal entonces ¿qué es lo que la gente quiere ver? La gente quiere ver presos lógicamente presos que son pobres negros y feos porque esta es una justicia que solamente atrapa al pechiquito. Pero tú puedes decir que Feli Bautista puede ser negro pero no necesariamente es feo ni es pobre. Pero sí responde a lo siguiente sí responde a lo siguiente esta es una justicia que no se preocupa por el crimen medioambiental esta es una justicia que no se preocupa por el delito de cuello blanco salvo el caso asintomático de lo que fueron los fraudes bancarios donde contrario a Estados Unidos donde no ha habido ni un solo preso por la crisis de 2008 aquí sin embargo hubo un adesentamiento y por eso hoy tenemos un sistema bancario pero Madoff le cantaron 50 años claro pero pero hay más de 350 presuntos inocentes ligados a Wall Street que debieron estar presos que no están presos pero nosotros no fuimos capaces pero eso no es la regla la regla es que la justicia penal aquí está preocupada por el delito vagatela por ejemplo nosotros hemos dicho no solamente despenalizar el aborto no vamos a despenalizar la posesión personal de marihuana y de drogas suaves es decir porque nosotros tenemos que congestionar el sistema penal de lo que es irrelevante desde el punto de vista incluso con una constitución que habla del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y en países como Estados Unidos donde a nivel estatal se está descriminalizando la posesión y la venta de cierto narcótico como es la marihuana pero no no cuando aquí se habla se habla de endurecer las penas se habla por ejemplo de un código penal de llevar la pena a 40 y 50 años óyeme cuando tú pones pena de 40 años mejor establece la pena de muerte porque realmente tú lo que estás diciendo es que la gente es desechable entonces el código penal es un compendio de los fracasos de una sociedad tú puedes hacer un código penal con 5 mil impresiones pero lo que tú estás diciendo es la sociedad no sirve para nada el código penal más moderno fue rechazado por el tribunal constitucional tú has escrito sobre eso pero con justa razón y con y el magistrado Mariano Germán acabó con el código procesal penal porque en su discurso no porque hay una cultura que la comparte el presidente de la suprema Mariano Germán y José Laluz que la comparte el abogado y la comparte el ciudadano de que la culpa de la inseguridad ciudadana la tienen los códigos y eso es la verdad de Perro Rugullo entonces contra eso hay que rebelarse y realmente nosotros no podemos tú te imaginas yo siempre pongo este ejemplo a mis estudiantes tú te imaginas que el profesor de medicina de la UFU se pare y le diga a los estudiantes yo no creo para nada en la antisepsia yo entro a la sala de operaciones sin lavarme las manos ¿qué tú crees que reaccionaría la comunidad médica frente a un médico así? lo desrechazo sin embargo yo veo abogados que se paran en este programa en cualquier programa y dicen yo no creo en la presunción de inocencia el código procesal penal es el código delincuente mi hermano la presunción de inocencia es el sistema operativo de la justicia penal la justicia penal parte de que el que llevan ahí es presuntamente inocente porque la justicia hay que pensarla en primera persona es cuando Fausto es acusado de la muerte de su esposa Dios la libre de mal es cuando cualquier simple ciudadano va a la justicia pero no hay una cultura autoritaria porque en el fondo en el fondo la justicia hay un gen autoritario un gen trujillista que permea y que es lo más difícil de destruir porque ¿cómo vamos a salir de eso? mi última pregunta ¿cómo vamos a salir de ese gen trujillista en la administración de justicia por ejemplo? en el caso específico de la administración nosotros hemos hecho cambio legislativo importantísimo tenemos una legislación por ejemplo procesal penal que es una legislación de avanzada que limita por ejemplo la duración de los procesos a pesar de que ha habido retrocesos jurisprudenciales yo apuesto al cambio de la cultura jurídica y para eso creo que lo más importante es que los medios de comunicación comiencen a cambiar su percepción de la justicia y comencemos nosotros a tener los editores judiciales los editores jurídicos de periodistas que no son enemigos del derecho sino que son amigos del derecho porque lo conocen así como el editor deportivo maneja el deporte o el editor económico maneja la economía pero ese no es el problema de todos modos se nos ha acabado el tiempo no estoy de acuerdo con lo de la alianza negra de justicia y medios de comunicación pero lo que te digo Fauto que cuando vamos a hablar del diagnóstico de la justicia vamos a meter al cuarto poder que es la presa los medios de comunicación tienen una responsabilidad es extraño debatir un tema como este en un medio de comunicación tú lo sabes porque no hay muchas preocupaciones pero hay cosas importantes que concienen a ustedes por ejemplo la justicia pública cómo vamos a televisar los procesos porque eso que sale en la televisión es una visión que favorece solamente a una de las partes nosotros necesitamos una televisión pública canales públicos que lleven los procesos procesos judiciales y que busquen a la población y donde se vea la parte de la acusación donde se vea la parte del juez y la parte de la defensa vamos a tratar de hacer eso aquí en Acento TV anímense nos vamos a animar y lo vamos a hacer asumo el compromiso muy bien muchísimas gracias a Eduardo Jorge Prat por participar en este diálogo esta conversación sobre las reformas judiciales en la República Dominicana un tema en el que como hemos visto incluso a través de las palabras de Eduardo y sus conceptos es sumamente importante para el devenir democrático de nuestro país muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este diálogo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.